Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 11 ya. Vamos a dar un minutito ahí para que se terminen de conectar los demás y poder comenzar con la mayoría. Bienvenidos. Yo sé que es viernes, pero vamos a hacer un esfuerzo para terminar la semana. Pues productiva que hemos tenido este en esta ocasión de cinco sesiones, verdad? Esperemos que se conecten rapidito para poder dar inicio y que nos alcance el tiempo para terminar lo que quedó pendiente ayer y el contenido nuevo que tenemos ahora. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Presente, presente. Rosario Panameño Pérez. Presente. Pátima Lucía Cruz. Pátima Lucía Cruz. Presente. Fernando José Gutiérrez. Buenas noches, presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Iris Marina Cabrera de Ramos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Buenas noches, presente. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Presente. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente, buenas noches. Jocelyn Estefany Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Carla Verónica Fuentes Cruz. Carla Yamilet Peña Palacios. Carla Yamilet Peña Palacios. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Lisette Estefanía Criollo Guzmán. Presente. María Berenice Rodríguez. Presente. Melissa Lizette Aguilar Martínez. Presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Miriam Lizette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos. Presente, presente. Susan Georgina Sánchez. Víctor Manuel Argueta Calderón. Presente. Wilber Rolando Torres Bonilla. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Senia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Bien. Excelente. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar ya. Ayer nos habíamos quedado en el tema de la segmentación. Íbamos ya en las últimas láminas. Quiero saber quiénes la leyeron. Levanten la mano quiénes lograron leernos. Quedamos en la segmentación demográfica. Esa fue la última lámina que logramos ver. Quiero ver. Ah, no. En ese que nos quedamos, perdón, en la geográfica. A empezar la segmentación demográfica. A ver quiénes lograron leer ese dato. Vamos a ver. Ahí estamos. José Arturo lo leyó nada más. Fernando José también. Gracias. Bien. Fátima Lucía Cruz. Excelente. Bien. Ayer nos quedamos justamente en la parte geográfica. Vamos a ver rapidito la segmentación demográfica para los que no la leyeron. Ayer nos quedamos justo empezando porque íbamos apenas comenzando como las, digamos, las variables de la segmentación. Entonces hablábamos que eran la segmentación geográfica, la demográfica, la psicográfica y la conductual. Entonces logramos ver la geográfica. Ahora vamos a ver la segmentación demográfica rapidito y tenemos que comprender primero que con este tipo de datos podremos ir perfilando todavía más a nuestro público objetivo. La segmentación demográfica también divide como el mercado en diferentes grupos, pero en este caso, digamos que los criterios de segmentación son, por ejemplo, la edad y etapa del ciclo de vida, el nivel de ingreso que puede tener el género, el tamaño familiar, la profesión, la educación que tengamos, la religión, la generación o la nacionalidad. Ahora hasta la generación hay que tomar en cuenta, porque si es de la X, si es milenia, si es de la boomerang, si es de la. Entonces hoy tenemos que tomar en cuenta hasta la generación para poder lograr sacar un dato como relevante. Cuando hablamos de la segmentación psicográfica, acá, digamos que divide el mercado y divide a los consumidores en diferentes grupos, como por ejemplo, las clases sociales, los estilos de vida, la personalidad. El problema de esta variable es que son mucho más costosas de medir, porque acuérdense que puede ser que hay gente que tal vez no tenga el nivel económico para estar en una clase social alta, pero ahora hay gente que logra, digamos, como estar en esos grupos sin a veces tener como esa capacidad. Entonces es como bien complicado medirlo. Y después está la segmentación en función del comportamiento que habla de la conducta. En esa segmentación vamos a dividir a los consumidores en función de las siguientes variables. Según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición y según la actitud hacia el producto de marca. Entonces ya cuando logramos saber qué dato tenemos, qué dato relevante compone cada una de las variables de segmentación, ya es más fácil que nosotros logremos tener ese grupo objetivo, ese grupo segmentado de manera correcta. ¿Cuáles son los beneficios de segmentar el mercado? Primero, nos permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. También las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. La empresa crea una oferta del producto o servicio más afinada, digamos así, y pone el precio apropiado para el público objetivo. La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita mucho más. La empresa, digamos, entrena menos, enfrenta, perdón, menos consumidores, menos competidores, que diga, en un segmento específico. Y además se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable, ¿verdad? Le lleva una gran ventaja a la competencia. Esas eran las láminas que faltaron de estudiar. Si no las leyeron, léanlas, todavía las pueden leer, porque tenemos que pasar a contenido nuevo. Entonces, ahorita vamos ya a la sesión número 11, metodologías inbox marketing. A ver, antes que pasemos a este tema, quisiera saber si ya hicieron todos el laboratorio 3. Levanten la mano quienes ya hicieron el laboratorio 3, por favor. No me la bajen, quiero ver quiénes son. José Arturo y José Chávez sí la pueden bajar porque tienen la cámara encendida. Excelente, vamos a ver. Casi la mitad la he hecho. Bien, los demás recuerden que no puede pasar de hoy. Hoy les va a tocar desvelarse y hacerla. Después cuando terminemos la clase, por favor, se meten a la plataforma y la hacen. Ya para el lunes ya eso tiene que estar hecho. Es más, para mañana ya debería de estar hecho, ¿verdad? Así que, por favor, para que no lo dejemos de hacer. Bien, vamos en la sesión 11. Sesión 11. Vamos a compartir pantalla. A ver, ¿quiénes ya han escuchado de inbox marketing? ¿Qué hemos escuchado de inbox marketing? ¿Ya podemos bajar la manito para que empecemos con otras participaciones? ¿Quiénes ya han escuchado de inbox marketing? Vamos a ver. Nadie. Ok, bien. Por ahí está, Jocelyn. A ver, Jocelyn, cuéntanos. ¿Qué he escuchado de inbox marketing? No, teacher, no he escuchado, pero es que estoy bajando, quitando lo que tenía de la actividad que preguntó anterior. Ah, ok. Bien, vamos a comenzar entonces a ver el contenido. Para que nos alcance el tiempo. Primero vamos a conocer el concepto, ¿verdad? ¿Qué es el inbox marketing? Para los que nunca hemos oído estos términos, vamos a ver el concepto primero. El inbox marketing es una metodología. Esta es una metodología que combina, digamos, técnicas de marketing y publicidad con una finalidad que es contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. Parecido al proceso de compra, pero ya estamos hablando del marketing digital, digámoslo así, parecido, ¿verdad? Que hay un inicio y hay un final, pero acuérdense que el proceso de compra lo vive el cliente. En cambio aquí, el inbox marketing es como esa técnica de marketing y publicidad que tiene esa finalidad de contactar al usuario. Aquí ya interactúa con el usuario desde el principio del proceso de la compra y lo acompaña hasta la transacción final. La principal finalidad de esta metodología es contactar con esas personas, conectar con esas personas que se encuentran en el inicio del proceso de compra de un producto determinado, pero quieren conectarse con ellos, forjar una relación. A partir de aquí, se les acompaña mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil hasta la transacción final, siempre de una forma amigable y posteriormente se les busca fidelizar. Miren, a veces confundimos que porque estamos hablando de marketing digital no tenemos como forma o sentimos un poco más fría el tema de la atención al cliente y que no tenemos como una interacción más face to face con el cliente o más personalizada. Pero en el marketing digital se puede lograr tener esta relación forjada con nuestros clientes y lograr una personalización con ellos si ocupamos las herramientas de manera adecuada y si generamos los contenidos correctos. Entonces, que sea por medio de la parte digital no quiere decir que no podamos tratar a nuestros clientes con empatía, que seamos amables, que seamos amigables, porque lo que buscamos al final es como esa fidelización. Esa fidelización que lo único que lleva es, que lo único que lleva es, ¿cómo es esa palabra? Retención. O sea que lo que queremos lograr nosotros es retener al cliente. Pero primero tenemos que llegar, conectar con ellos y después lograr fidelizarlos y eso ya logra, ya con la fidelización de un cliente hasta nuestra marca, ya entonces nosotros los retenemos, ya quedan con nosotros, digámoslo así. Sí, ahora, las ventajas del limbo marketing. Acá en esa parte, fíjense que el limbo marketing va más allá, digamos así, del marketing digital y proporciona ventajas como a largo plazo a las empresas que lo ponen en práctica. Entonces, podríamos decir que entre esas está que aumentan los contactos cualificados del marketing, aumenta los registros de los leads también y además incrementa las visitas que recibe la página web y cómo hemos venido haciendo como esa énfasis, ¿verdad? De lo que se busca con el marketing digital y las diferentes estrategias que hemos venido aprendiendo. Lo que pasa es que a veces creemos que el marketing digital son las redes sociales nada más y el marketing digital más que estar apareciendo en una red social es realmente tener una página web, digamoslo así, un sitio web que realmente tenga peso, consistente, que genere contenido, información, que atraiga al cliente. Por eso arriba en la lámina, si ustedes ven, lo que busca el limbo marketing es como atraer a clientes, ¿verdad? Desconocidos, porque lo que quiere es tener visitas, ¿ya? Y que estas visitas se conviertan en leads porque estos leads ayudan a que se cierren negocios y entonces se hacen clientes los leads. Y después lo que busca es como deleitar a esos clientes para que estos clientes después sean promotores en la calle. Es decir, el típico famoso embajador de marca que le llamamos en el marketing tradicional. ¿Qué es lo que se quiere atraer en el limbo marketing? Para atraer necesitamos como tener como un blog sólido, una página social, un sitio web sólido, palabras claves, redes sociales con contenido bueno. Pero no solo son las redes. Y cuando hablamos de convertir, queremos convertir esas visitas en llamadas a la acción. Tenemos que convertirlos en que los clientes llenen formularios, en que los clientes se vayan a nuestras páginas de destino y visiten nuestros enlaces. Cuando hablamos de cerrar, estamos hablando de cerrar negocios. ¿Por medio de qué los podemos cerrar? Por medio de diferentes estrategias. Y cuando hablamos de deleitar, ya estamos hablando de que tenemos que hacer como eventos para nuestros clientes, smart content y siempre estar pendientes de las redes sociales por medio de alguna dinámica, de algún concurso, de alguna forma que podamos premiar a nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, digamos ese objetivo, entendemos las ventajas, porque lo que queremos es justamente aumentar los contactos cualificados del marketing, aumentar esos registros en leads y de ahí incrementar las visitas que recibe la página web, pero con una sola finalidad, que es el crecimiento de nuestros negocios, ya sea cerrando ventas, dependiendo de los objetivos de la campaña que usted quiera, que usted esté en ese momento, digamos, lanzando. Ahora, los activos que proporciona, digamos así, el Inbox Marketing. Acá les voy a poner la lámina. Espérenme que se me congeló, se me puso negro. Aquí ustedes sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, les estamos viendo. Es que a mí se me puso negro aquí. Va, ahí está. Creo que sí. Bien. Sí, ahí está. Los activos que proporciona el Inbox Marketing. Este no solo impacta en las visitas o en los registros o en los, digamos, contactos cualificados del marketing, sino que aquí también lo que se busca es como proporcionar, promocionar, digámoslo así, una serie de activos. A diferencia, digamos, de la mayoría de acciones promocionales, por ejemplo, lo que queremos aquí para las empresas en el Inbox, podríamos decir que es como, como le explico, que es como el dinero que utilizamos, pero en una inversión. O sea, que se ve ese ROI. Entonces, una campaña de publicidad online entrega como unos resultados concretos cuando creamos contenido en el marco de una estrategia Inbox, pero este queda presente en nuestra página web. Entonces, cuando nosotros creamos una campaña de publicidad, lo que buscamos que esta campaña tenga como esos resultados, que sean como concretos y que se vea que la inversión que se hizo se está retornando, digámoslo así, a la compañía, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los objetivos de la campaña, así deberían de ser los activos que nosotros estamos recibiendo. Entonces, el Inbox Marketing es igual como a la inversión, y la inversión tiene que tener activos, o sea, algo que venga de regreso. Entonces, por ejemplo, es lo que les decía, ¿verdad? Que hablemos de que nuestro tráfico aumente en las redes sociales, que nuestro contenido realmente transmita y llegue a los clientes que queremos que llegue, que nuestra base de datos también aumente. O sea, no habla solamente de dinero como tal, ¿verdad? Como otro tipo de campaña, sino más bien, ¿cuáles son los activos? Porque el dinero puede entrar, pero así como entra, se va. O sea, ¿qué activos me está dejando que yo voy a poder ocupar en otros meses con esta campaña? O sea, ¿qué otra cosa me va a devolver? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una inversión, cuando usted le dice, mire, cómprese un seguro de vida. Usted como cliente, como no es una prioridad, usted lo ve como un gasto. Pero el vendedor, el asesor de seguros que le está vendiendo el seguro, le está diciendo que usted solo tiene que ver como una inversión. Pero cuando tenemos la palabra inversión como clientes, creemos que es dinero nada más, ¿verdad? Que yo doy dinero y me viene más dinero. O sea, si lo vemos de un lado, digamos, frío, al comprar un seguro de vida, por decirle un ejemplo, o un médico, o uno de carro, en el momento no vemos el dinero como tangible. Solo vemos que estamos pagando una mensualidad, que estamos gastando, pero no lo vemos como una inversión. Ah, pero no vaya a ser que tenemos un accidente y choquemos el carro, que ahí sí vemos, ¿verdad? Ahí hasta entonces valoramos la inversión, porque viene de regreso nuestro activo. Porque si bien es cierto, no me van a devolver mi dinero, me cubren el choque de mi carro. ¿Ya? Entonces ahí está mi activo, digamos así. Lo mismo cuando es un seguro de vida. En el momento no lo vemos, y a lo mejor no lo vayamos a ver, porque si usted es el asegurado y fallece, usted no lo va a ver. Pero sus familiares van a quedar protegidos. Y entonces ahí viene el, digamos, el activo de esa inversión que usted hizo. Entonces eso es lo que se busca. Entonces cuando hablamos de Inbound Marketing, hablamos de que esto es igual a una inversión, pero que esta inversión, además de que puede generar un ROI, también deja algunos activos. En este caso yo les pongo seis en la fotito que ven ahí, que habla de un tráfico orgánico y social, que habla de un alcance, que habla de una base de datos sólida, que habla de un contenido que puede hacer que se queden los clientes, digamos, fidelizados o retenidos, que habla de tener un buen branding, ¿verdad? Que habla de tener este leads en nuestras páginas, tráfico en nuestras páginas. Entonces eso aparte de que también dentro de cada uno de ellos puede haber un ROI, pero esto es un activo que queda en la compañía, porque la base de datos va a ir fortaleciéndose, y entre más fortalecemos nuestra base de datos, es más probable que tengamos un crecimiento también del ROI, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los elementos del Inbound Marketing, acá podemos hablar como elementos, lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Aquí podemos decir que con el Inbound, una parte de las acciones como ayudan como a construir estos elementos que existen, que tienen como un valor económico por sí mismos, y que además, a diferencia de simples acciones del marketing digital, en el tiempo dan un rendimiento. Entonces ahí destacan estos que están en pantalla, el canal de captación de registros independientes de los medios de pago, la base de datos, el alcance, el contenido, el branding y el proceso de automatización del marketing. Entonces estos elementos se convierten en activos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del canal de captación de registros independiente de los medios de pago, al poner en marcha nosotros una estrategia de Inbound Marketing, la empresa es como más visible en los buscadores, y recibe visitas de los canales orgánicos y directos, o sea, canales naturales, digámoslo así, que se pueden como transformar en nuevos clientes potenciales para su base de datos. Entonces estamos fortaleciendo también ese activo. Cuando hablamos de la base de datos, ya la organización genera una base de datos propia y con registros cualificados. Entonces a través de diferentes acciones de Inbound, se trabaja para que los usuarios acaben convirtiéndose en registros en la base de datos. Entonces los esfuerzos que sirven para conseguir, digamos, tráfico resultan en la construcción de una base de datos sólida que con el tiempo va aumentando de volumen. Pero de nada sirve que aumente si no es una base sólida. Aquí por eso ya tenemos que haber aprendido hasta segmentar, a saber quién es mi objetivo, mi público objetivo, etc. Cuando ya decimos el alcance, el elemento del alcance, los contenidos de la compañía llegan a un público más amplio. A eso se refiere. Y se crea una comunidad alrededor de la marca, pero una comunidad amplia. O sea, se logra un mayor alcance que aumente el valor, que aumente el valor de la empresa, de su visibilidad, de cómo nos ven, cuántos nos ven, hasta dónde nos ven, en qué momento nos ven. Entonces es un alcance que todas las empresas quieren lograr, un alcance amplio que le dé valor a la compañía. Cuando ya mencionamos el contenido, la empresa genera contenidos que la posicionan en un sector. ¿Por qué? Porque está generando un contenido que llama a la acción, que deja algo en la audiencia. Entonces, acá la empresa viene y genera el contenido que la va a posicionar como experta en ese sector y que posteriormente puede comercializar. Entonces, al crear, digamos, un contenido de forma progresiva, quizás el efecto no se vea tan claro, pero hay compañías que durante muchos años han estado como creando contenido que no utilizaban. Entonces, es algo bastante común, digamos, en algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico, donde visitadores médicos y la compañía sí que disponían de este contenido que no estaba abierto al público, solamente estaba abierto para ellos. Entonces, pero cuando ya lo subían a la red, en poco tiempo les daba rendimiento porque ya tenían, digamos, tráfico, porque el tráfico que esto genera o que este tipo de contenido genera, ya no debe confundirse con el tráfico orgánico, ¿verdad? Aunque estén como relacionados. Tiene mucho valor por sí mismo, pero cuando ya se sube y lo ve más gente, o sea, cuando ya tiene otro alcance, pues. Entonces, hay compañías que deciden comprar contenido de calidad de un blog y luego optimizarlo para impulsar su tráfico orgánico, porque cuando no tienen unas personas, digamos, aptas o capacitadas para generar contenido, el contenido solo se queda de manera interna. Entonces, no logramos llegar o no logramos tener el alcance que estamos buscando como compañía. Ya cuando hablamos del branding, aquí ya mejora la imagen de la marca. Ya aquí es lo que se busca es mejorar la imagen de marca de la compañía. Entonces, gracias a las campañas Invo, una marca suele tener más interacciones y más impactos publicitarios cada vez, por lo que se va haciendo como más conocida y consigue atraer más clientes potenciales. ¿Quiénes dijimos ayer que eran los clientes potenciales? Todos aquellos a los que queremos tener en nuestro público objetivo, que sí pueden adquirir mi producto, porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, pero que aún no lo consumen. Ese es el cliente potencial. Ya, entonces, al nosotros tener un buen branding que mejore nuestra imagen, vamos a conseguir atraer a esos clientes potenciales. O sea, que todo va de la mano, porque nada sirve que usted sepa quién es ese segmento, si usted no tiene un buen branding, si usted no tiene un buen contenido, si usted no busca un buen alcance, si no tiene una base de datos sólida. Entonces, todos los elementos del Invo Marketing van de la mano. Cuando hablamos ya del proceso de automatización de marketing, se trata del activo más complejo y no aparece hasta que no se ponen en marcha procesos de automatización del marketing. Uno de los pilares del Invo, la automatización. A partir de ese momento, una organización cuenta con un, digamos, con un proceso automatizado que asegura la obtención de nuevos leads. ¿Verdad? Leads que están, pues sí, que son los idóneos para mi negocio o los clientes, que son los clientes que se espera mi negocio. Como el Buyer Persona que todos queremos, ¿Verdad? De ahí hablemos un poquito también de cómo funciona el Invo Marketing. Ahorita les comparto pantalla. ¿Cómo funciona? Fíjense que acá creo, tengo un enlace, se lo voy a compartir en el WhatsApp porque por derechos de autor no lo puedo poner en la clase, pero déjenme, bueno, se lo voy a copiar aquí en el chat, el enlace para los que quieran verlo después de la clase. Ahí está, para que lo vean después. Ahí les voy a hacer un breve resumen de cómo funciona el Invo Marketing. Hay un micrófono abierto que me está haciendo ahí interferencia. El de José Chávez es, licenciada. Gracias. Ayúdeme, José, ahí. Bien, miren, el mercado se ha ido adaptando a estos cambios que hemos vivido poco a poco, ¿Verdad? Y de la misma forma podría decirse que el origen Invo Marketing es como la respuesta adaptativa a todos estos cambios en el proceso de la compra. Miren, y a raíz de la pandemia creo que vino a como a resaltar más, pero no es que ha aparecido ahorita. O sea, esto viene desde que la tecnología ha ido creciendo, avanzando, el marketing ha ido avanzando. Lo que pasa es que no le llamábamos marketing digital. Hasta hace unos tres años que le empezamos a llamar marketing digital. Hasta hace unos tres o cuatro años, creo yo, quiero ver, 18, 19, 20, 21, 22. Hace unos cinco años ya le llamábamos marketing digital. Ya los pensum cambiaron en las universidades y metieron como asignatura esta parte. esta palabra marketing digital es una asignatura en los pensum de mercadeo, ¿verdad? Y creo que hasta diseño gráfico lleva también esta materia, pero no es que ha surgido ahorita en la pandemia. Ahora, en la pandemia vino a resurgir más, o sea, a resaltar, a llamar más la atención por lo que pasó, ¿verdad? Que nos obligó a todos como a dar un giro en nuestras vidas, ¿verdad? Tanto en laborales como personales, como en nuestros negocios, ¿verdad? Entonces nos vino a dar un giro. Este proceso no solo representa como el modo en que los consumidores compramos ahora, sino que refleja también el proceso de decisión y la manera en que vivimos cada una de las fases del proceso de compra. Desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contacto de un servicio. Entonces, el proceso de compra tiene que ver con el momento actual y cómo la forma en que usamos, digamos, las apps, el internet y los e-commerce para investigar, decidir, comprar, pero también con la manera en que gracias al internet, ¿verdad? Las apps, los buscadores, el e-commerce, las empresas, tenemos como la capacidad de poder llegar con contenido de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo a nuestros clientes, de tipo informativo, de tipo promocional, adecuado como al momento, como a las circunstancias, según la tipología de clientes que tengamos, ¿verdad? Y por eso es que recurrimos al limbo marketing, pero si se fijan, dentro del limbo marketing, dentro del limbo marketing, existe el proceso de compra que vive el cliente, o sea, tenemos, por eso es que era importante que lo entendiéramos en el comportamiento del consumidor, porque todos los que de repente compramos en línea o ya nos acostumbramos a hacer, digamos, todo por medios digitales, eso incluye nuestras compras diarias en un supermercado, o cuando vamos a que, aunque nos queramos ir a comprar físico, primero buscamos en internet, primero buscamos en marketplace, entonces esto obliga a muchas empresas a que ya tienen que tener sus páginas superactuales, tienen que tener apps de sus marcas, tienen que hacer e-commerce, tienen que usar internet, tienen que hacer ventas online, tienen que, entonces, pero tienen que conocer al mismo tiempo el proceso de compra en el que vive, en el que pasa el cliente, para que, porque si no, entonces no le dan la funcionalidad al limbo marketing que merece, ¿verdad? Entonces, lo primero es como la creación, ¿verdad? La creación, que es el contenido, ¿por qué? Porque lo que queremos es provocar que desconocidos sean clientes nuestros, ¿ya? Además queremos que el contenido como capte esa exploración de parte de nuestros clientes, entonces que atraiga, para que puedan explorar lo que estamos haciendo, ¿cómo vamos a lograr que sea atractivo? Pues poniendo palabras claves, ¿verdad? Usando las redes correctas, las que sí me funcionen a mí en mi mercado, entonces eso me va a generar que estos desconocidos me visiten, me hume en mi página, me explore en mi página, pero usando las palabras claves, usando enlaces de blog que sí llamen la atención, que tengan contenido relevante para el cliente, dependiendo de lo que busca, que tengamos como nuestro sitio web súper actualizado, formal, que realmente tenga toda la información que el cliente busca, que mis redes sociales sean limpias, sólidas, que estén con contenido de verdad, claro, transparente, veraz, entonces ahí logramos que tengamos visitantes, después viene ahí la parte de la toma de decisión, ¿verdad? Lo que buscamos es convertir, convertir a estos leads, ¿ya? ¿En qué los vamos a convertir? En clientes, pero hasta que compren. Entonces, cuando ya nosotros logramos que visiten nuestra página, ¿verdad? Y que sigan nuestra página, que llenen nuestros formularios, que se suscriban a nuestros canales, que se suscriban a nuestros contenidos, que se registren en todas nuestras páginas, que participen en nuestros webinars, ¿qué es lo que buscamos nosotros con esto? Que el cliente, que se termine de convencer que el lead se convierta en cliente, que eso me va a permitir ya que este compre, entonces ya eso ya me va a dar un ganar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en esta parte? Tengo que tener una página de venta que sí genere confianza, ¿ya? Tengo que tener email marketing, tengo que tener un CRM que me permite ir forjando una relación con el cliente, el CRM es como esa base de datos ya formulada, ¿verdad? Pero que me permita que yo tenga un contacto más personalizado con el cliente. Y de ahí, pues ya viene el tema de la difusión donde ya buscamos con todo esto enamorar a nuestros clientes, que nuestros clientes que ya son clientes que ya compraron estén tan enamorados de nuestra marca que anden allá afuera como promotores hablando de mi marca, ¿verdad? Que estos clientes no les pese llenarme una encuesta, que estos clientes no les dé temor darme un feedback para que yo mejore. Los feedbacks sirven para tener una mejora continua y las encuestas sirven para ir conociendo todo el pensar del cliente que no se atreve a hablar fuerte, que no se atreve a alzar la voz. Si nosotros hacemos encuestas por hacer, de nada sirve. Tenemos que pasar encuestas que nos ayuden a entender todas las inquietudes de mis clientes. ¿Qué me falta? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿Está haciendo la competencia que yo no? ¿Por qué mi cliente está prefiriendo irse para allá que para acá? ¿Por qué no se fideliza? ¿Por qué cuando el otro le da más barato se va corriendo? Preguntas que de verdad usted les arroje resultados relevantes que le permitan hacer campañas dirigidas a hacer estos cambios que los clientes están solicitando en estas respuestas que brindan en las diferentes encuestas o en los diferentes focus groups que se realizan o en los diferentes feedback que puedan hacernos, ¿verdad? Yo soy una de las que hace feedback, yo no reclamo, yo si algo no me parece hago feedback a la marca aunque no me lo pidan, escribo y mando un mensaje haciendo un feedback, ya sea malo o bueno, hago feedback buenos también, no solo malos, cuando me ha ido de maravilla con una marca les escribo, les escribo en sus redes y les pongo mis comentarios. Cuando son buenos los pongo públicos, cuando son malos los pongo privados porque no me gusta perjudicar y más cuando es una de mis marcas favoritas, cuando es una marca nueva que voy probando y me tratan mal, ahí sí con el hígado escribo, ¿verdad? Pero cuando ya es una marca que yo uso mucho y me pasó algo inesperado y fue malo, sí soy de las que da feedback pero lo hago privado, privado porque conozco a veces cómo trabaja la marca, conozco el servicio porque lo consumo y entonces una cosa tampoco va a ser que yo bote una larga trayectoria de tiempo que tengo de consumir X marca, ¿verdad? Entonces, hay empresas que sí lo toman en cuenta. Yo cuando he hecho feedback malos hasta me han llamado, hasta me han llamado para que les cuente bien el cuento por teléfono, me llaman del call center y me dicen, miren, me dicen que en las redes sociales, en el chat, usted acaba de poner X FIES, quisiéramos saber qué fue lo que pasó y ya les cuento el cuento a la gente de atención al cliente encargada de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ellos hacen después un informe, ¿verdad? Entonces, a mí me ha ido bien con estas marcas en las que me he atrevido a hacer feedback, ¿verdad? Cuando me ha ido mal, cuando me ha ido bien, como les digo, lo pongo público, ahí ni le hablan a uno, solo le dan, me encanta, vea, o lo comparten y ya, pero tampoco se busca eso, sino que es un lado mercadólogo que no puedo dejar yo atrás y más que si es una marca de las que a mí me gusta consumir. Bien, entonces, hablemos ahora de la diferencia, de la diferencia entre Inbound Marketing y Outbound Marketing. Aquí va a ser breve porque lo que estamos estudiando es el Inbound Marketing. Entonces, aquí en esta parte, digamos que el Inbound, vaya, aunque el Inbound Marketing y el Outbound Marketing consideramos que no, digamos, no son dos conceptos excluyentes, ya que podrían formar parte como de un mismo conjunto de acciones. Es cierto que existen algunas diferencias básicas que podríamos decir que el Inbound Marketing, por ejemplo, utiliza medios tradicionales para alcanzar a sus clientes, como puede ser la radio, puede ser la televisión, puede ser el periódico, por eso es que no lo vamos a ver, porque este es más tradicional, por eso es que el tema es solo del Inbound Marketing, pero esa es como una de las, digamos, de las características del Outbound Marketing que utilizan medios tradicionales para alcanzar a sus clientes. Entonces, ya sabemos que los medios tradicionales son la radio, la televisión, el periódico, mientras que el Inbound Marketing emplea medios digitales, ya hablamos como blogs, webinas, redes sociales, buscadores, este sitio web, e-books, entonces ocupan e-commerce, cosas así, pero entonces el Outbound se centra mayoritariamente en la marca y el producto y el Inbound se centra en el usuario y el cliente potencial, esa es otra diferencia también entre ellos, ¿verdad? El Outbound, otra vez, se centra en la marca y en el producto y el Inbound en el usuario y el cliente potencial, porque el usuario es el que ya usa y el cliente potencial es el que quiero que lo use, en ese se centra el Inbound, mientras también que en el Outbound Marketing la comunicación es como unidireccional debido a los medios que emplea, en el Inbound Marketing hay una interacción, la comunicación ya es bidireccional, ¿ya? Entonces, esa es otra, digamos, diferencia. Las campañas de Outbound Marketing suelen ser más masivas y dirigidas a un gran público, mientras que las campañas de Inbound Marketing suelen ser más segmentadas y dirigidas al público objetivo. O sea, ahí están las diferencias y las, digamos, las diferencias entre uno y otro. Otra vez, si quieren, porque no están aquí en la lámina, por si quieren anotarla, ¿verdad? Dijimos que el Outbound primero usa medios tradicionales para alcanzar a los clientes, radio, televisión, periódico, perifoneo, volantes, etcétera. Y el Inbound, medios digitales, blogs, redes sociales, buscadores, sitios web, webinars, e-books, e-commerce, email marketing, así. El Outbound, también dijimos que se centra en la marca y en el producto. Y el Inbound, en el usuario y el cliente potencial. El Outbound, digamos, que es muy direccional por los medios que emplea y el Marketing, el Inbound Marketing es, tiene una interacción y la comunicación ya bidireccional. Y también otra diferencia, para que la noten ahí, es que suele, el Outbound Marketing suele ser más masivo y dirigido a un gran público. Mientras que el Inbound Marketing suele ser más segmentado y dirigido al público objetivo. ya al público objetivo. Digamos que un poquito, podría ser también un poquito costoso porque pues sí, si tiene varios públicos, lo que hablábamos ayer, hay que hacer diferentes campañas de información también, ¿verdad? Y ahí están las etapas de la metodología Inbound. Está la etapa uno, que es la atracción, permítanme que se me va a desconectar esto, se me va a descargar la computadora, permítanme, la voy a conectar, permítanme. Bien, hoy sí, seguimos en las etapas. La etapa uno, la atracción, la etapa dos, la conversión, la etapa tres, la educación y la etapa cuatro, el cierre y fidelización. El Inbound Marketing se basa en estas cuatro fases, digamos, ya que corresponden a las etapas del proceso de compra del usuario, la atracción, conversión, ocasión y cierre y fidelización. Imagínense la diferencia entre el proceso de compra, digamos, tradicional como con el proceso de compra que ya implica una metodología Inbound. Cuando hablamos de la primera fase de la atracción, a través de distintas técnicas del marketing y venta y, digamos, de la publicidad, como el marketing de contenidos, las redes sociales, el SEO o los eventos, se atraen y se dirigen a un usuario hacia una página web con información útil para conocer y entender bien sus necesidades. Para ello es preciso como diseñar estrategias de atracción que se articulan en un torno al contenido creado que se publica en esa página web o en ese blog o en esas redes sociales y también en otros portales, ¿verdad? Que con el tiempo pues ya se indexa en buscadores, o sea, se ordena, se organiza en los buscadores. Este contenido es consumido por los usuarios que lo comparten y que se acaban y que acaban como generando más tráfico, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces, cuando se plantea de forma correcta pueden conseguirse como esas curvas de aceleración de tráfico, qué es lo que queremos y esa aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables, eran los que lo que se trataba, digamos, cuando se empezó a hablar de Inbound Marketing era que la gente realmente, que los usuarios realmente tuvieran como esa atracción hacia la marca, ¿verdad? Entonces, también lo que buscaba como era ese resultado de la aplicación ya combinada de esta, ¿verdad? Que el contenido pudiera como atraer en esta parte, en esta fase a los usuarios. Entonces, lo que buscaba era como tener como esa parte que los clientes realmente, que los usuarios realmente se sintieran como atraídos por las diferentes campañas o contenidos que se fueran compartiendo. cuando hablamos de conversión, ya esta fase consiste en la puesta en marcha del proceso y las técnicas para convertir las visitas que recibe una página web en registro para la base de datos de la empresa, que no se quede solo en visita. Para ello, ya se le ofrece contenido más relevante y personalizado al usuario o al buyer persona, ¿verdad? Que podrían descargar a cambio de rellenar un formulario con datos, que es lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Poner como ese contenido que realmente convierta la visita en un cliente, ya en un cliente final. Entonces, que este cliente de verdad, digamos, la información que usted subió, el contenido que usted subió, realmente sienta que le da algo de relevancia y que además le personaliza con el usuario. Entonces, esto lo que busca es que el cliente de verdad no solo entre y se salga de la página, sino que descargue nuestro producto, nuestro, digamos, si que compre o si nuestro producto es darle contenido que, digamos, que compre un libro digital, que llene nuestro formulario, que se suscriba a nuestros canales, ¿verdad? Entonces, así, cuando hemos sido capaces de generar esa atracción, digamos, a la web, iniciamos acciones que ya nos permitan conseguir que los usuarios se descarguen nuestros contenidos más complejos, digámoslo así, a cambio de que nos den sus datos, ¿ya? Y que estos se conviertan en registros a la base de datos de nuestra empresa. Algunos de los formatos que se suelen utilizar para conseguir como datos de los clientes de repente son los e-books, los webinas, los videos, los checklists, las plantillas, etcétera. Cuando hablamos ya de educación, tras haber convertido los usuarios reciben ya, cuando ya se convirtieron a clientes, digámoslo así, ya los usuarios reciben a través de correos electrónicos información útil para cada una de las fases de su proceso de compra. A mí me pasa bien seguido, fíjense, yo normalmente los sitios web que más sigo o que más visito son sitios web de contenido académico. de mi carrera, más que todo de las materias que doy en la universidad. O si voy a, o si quiero de repente hacer un taller, una evaluación nueva, algo que sea más práctico, que vaya ad hoc al contenido teórico que doy en la universidad, yo visito mucho sitio web, pero a veces hay artículos o libros o videos que tienen candado. No los puedo ver si no me suscribo, si no doy mis datos, si no hago la prueba gratis después de un mes y que después ya me cobran una anualidad y así. Entonces, acá en esta parte, cuando ya, digamos, yo ya he hecho ese proceso, digamos, ya me atrajo el contenido, ya pasé por la etapa de conversión y estoy en esta etapa de la educación, me comienzan a caer correos a mi Gmail porque ese es el que registro cuando llega un artículo relacionado a los temas de interés con los cuales yo me registré y me mandan buenísimos, me mandan buenísimos libros, buenísimos artículos, algunos son vendidos, ¿verdad? Pero como los asuntos, lo que hablábamos en una clase, ¿verdad? El asunto que ve en el correo es llamativo, yo abro los enlaces, yo sí soy de las que abro los enlaces y cuando abro el enlace, obviamente veo, ¿verdad? Todo el índice que me pone y ahí veo el precio y ahí veo si me conviene o no me conviene, ¿verdad? Porque si no voy a encontrar contenido que realmente me conviene para mis clases o para mi trabajo, pues no lo compro, ¿verdad? Pero siempre lo abro porque me han caído buenas ofertas. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya esta marca que yo sigo, esta página académica, ya está en la etapa donde también ya está educándome a mí como cliente, ¿verdad? Entonces, ya estoy como en esa parte donde me da información útil y ya estoy en esa fase del proceso de la compra. Entonces, para poder realizarlo, la empresa se sirve, digamos, de técnicas de automatización del marketing, concretamente usando el lead scoring y el lead nurturing, ¿verdad? Que, pues sí, consiste, por ejemplo, el lead scoring hace referencia a la valoración, digamos, del nivel de cualificación de los leads, es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra. En otras palabras, es lo que permite medir como la temperatura de un contacto respecto a su intención de adquirir un producto o servicio y al mismo tiempo de saber cómo evoluciona la postura de nuestro cliente potencial. y cuando hablamos ya del lead nurturing, es aquel proceso que ya permite cómo entregar por correo electrónico y de forma automatizada contenido ya personalizado, que es lo que me pasa a mí ahorita, en función de la fase del ciclo de compra del usuario, su perfil y su comportamiento. Pero, ¿cómo ven el comportamiento? Pues sí, todas las veces que me meto a sus buscadores de esta página académica y más que le sale una persona con la que usted hace una interacción ahí, vea, nomás usted se mete, le dice, un chat, se presenta a alguien y le pregunta cuáles son sus temas de interés y en qué te puedo servir en esta ocasión y si usted pone un contenido que tiene costo, el que está en el chat le dice, sí te puedo compartir este tipo de contenido por un precio de tanto. O, si no tiene precio y tienen algún artículo sin candado, se lo comparten, pero ¿por qué? Porque ellos tienen un registro del comportamiento que yo tengo en esa página web. No vayan a creer que lo comparten gratis a todos, ¿verdad? Entonces, estas estrategias, además que estas estrategias de automatización del marketing en esta fase, también se pueden aplicar estrategias como de personalización de los contenidos y elementos de una web. Entonces, gracias a esta tecnología, digamos, o a las famosas cookies, podemos hacer un seguimiento de lo que ha visitado el usuario y dónde está, lo que nos permite orientar el tipo de contenido de oferta y de acciones a las que se expone cada persona que visita nuestra web. De este modo, lo que hacemos es que nos aseguramos, ¿verdad? Que cuando siga navegando por internet se encuentre con contenido que le permita avanzar en su proceso de compra con nosotros. Y el cuarto, que es el cierre, la cuarta fase, el cierre y la fidelización. Aquí llega un momento en que entramos en una fase de cierre que es donde empieza el inbox sales, ¿verdad? Pero el inbox marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos entre los que podemos mencionar que es mantener a los clientes satisfechos, por eso es que a veces comparten cosas de manera gratuita. Ofrecer información que pueda resultarle útil al cliente, cuidar de aquellos registros que pese a que ninguno llegará a ser cliente, por ejemplo, puede ser por poder adquisitivo, tal vez no vayan a llegar a ser cliente, pero que siguen todas las novedades de mi marca y por lo tanto puede convertirse, digamos, en un prescriptor de la misma página en internet. El marketing relacional inbox nos permite lograr que el cliente siga con nosotros, ¿ya? Y que además se fidelice, ¿ya? Y todos los procesos de automatización que podamos utilizar para conseguir que los clientes que están en nuestra base de datos nos vuelvan a comprar, entonces toda esa base la vamos a mantener ahí, aunque no compren tan seguido, porque nos va a ayudar a que se haga una ampliación a que de un momento u otro haya un crecimiento, ¿ya? Que haya, que existan ampliaciones en nuestros servicios y que estén satisfechos con el contenido que nosotros le entregamos. Entonces, la metodología de Inbound Marketing es muy amplia, nos permite abordar desde el momento en que alguien tuvo una necesidad y llevó a cabo como la primera interacción con nuestro contenido hasta el día en que esa persona finalmente nos dice adiós, ya no quiero nada, ¿verdad? Entonces, acá en este proceso de compra el usuario o digamos viene siendo como el cliente final que todos queremos, pero no necesariamente va a ser cliente final porque el Inbound Marketing no se centra solo en la venta, ¿ya? Entonces, esa parte tiene que quedar como bien clara, ¿verdad? Entonces, el Inbound Marketing aquí nos permite o podemos saber lo que cada persona necesita en cada momento y dárselo en función de si ese registro o list está más o menos cualificado. Así que a cada una de las personas que tenemos en la base de datos le ofrecemos contenido de diferentes tipos según la fase del proceso de compra en la que este se encuentra en nuestro sitio web. Para ir cerrando, las estrategias de Inbound Marketing que se necesitan fase de atracción la que acabamos de ver, fase de conversión, fase de educación y la analítica de resultados que viene siendo los cierres. Entonces, esas son estrategias que se necesitan y los resultados del Inbound Marketing aquí se los pongo aumenta los contactos cualificados del marketing de una empresa, aumenta los registros de una empresa, incrementa las visitas que recibe la página web. Entonces, para el lunes, ya que se van a ir a descansar sábado y domingo, para el lunes les voy a pedir de favor que leamos de las estrategias de Inbound Marketing o Elemento, ¿verdad? Porque aparecen en algunos buscadores, aparece como etapas de la metodología Inbound o fases de la metodología Inbound Marketing. Pero también aparecen como las estrategias de Inbound Marketing y sí encuentra uno diferencia en la información porque en las estrategias ya lo explica como de forma para aplicarlo, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar estas estrategias? Ya en el Inbound Marketing. Entonces, investiguemoslo como estrategias de Inbound Marketing, leamos qué encontramos, ¿verdad? Ahí está. Leámoslo cómo lo encontramos y hagan sus apuntes. Yo ahí tengo los míos para que hagamos el comparativo el lunes de las estrategias de Inbound Marketing. ¿Qué se necesita para estas estrategias? ¿Ya? Nos vamos a quedar hasta aquí, ya son las nueve, ya se pueden ir a descansar, pasen feliz fin de semana, disfruten sanamente, descansen también y en un momento de tiempo que puedan lean sobre las estrategias de Inbound Marketing y las compartimos el lunes. ¿Les parece? pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Se cuidan, buenas noches.